Antonio Zapata Yo ando buscando un calmante pa' tu pena y tu dolor Yo ando buscando un calmante pa' tu pena y tu dolor Si tú misma lo buscaste, que Dios te ceda el perdón Que Dios te ceda el perdón Que Dios te ceda el perdón Si tú misma lo buscaste, que Dios te ceda el perdón Ay hombre, ay hombre Ese mal que tú me hiciste se me convirtió en de buena Y ahora vive sola y triste, vive pagando tus penas Ay hombre, ay hombre Si esto le gusta a Ale Becerra y a Freddy Molina Que les quime buen gusto Ay hombre Ay hombre, ay hombre Profesor E. Ruiz y Manuel Villanueva Ay hombre, ay hombre Para Huelto, Gutiérrez El Moro y Pizarro Y a Melito Torres Allá en Villanueva Ay me parece que la muerte La que le da el perdón La que le da el perdón Carajo ¿Quién sabe? Ay me parece que la muerte La que le da el perdón Y tú vives tu mala suerte Y la mía sigue mejor Y tú vives tu mala suerte Y la mía sigue mejor Y la mía sigue mejor Tú vives tu mala suerte Y tú vives tu mala suerte Y la mía sigue mejor Y la mía sigue mejor Y tú vives tu mala suerte Y la mía sigue mejor Y tú vives tu mala suerte Y la mía sigue mejor Y la mía sigue mejor Y tú vives tu mala suerte Y tú vives tu mala suerte Y tú vives tu mala suerte